¿Qué tal amigos de Start México? Mi nombre es Javier Ayuela y en este segmento tenemos un emprendedor que se ha ocupado de aprovechar ese tiempo que a lo mejor nosotros tenemos desocupado y canalizarlo a actividades muchísimo más productivas y para platicarnos de ello está Juan Pablo con nosotros. Juan Pablo, bienvenido, platicanos de este proyecto de donar una hora de tu tiempo. Muchas gracias Javier, hola a todos, la verdad es que creo que es muy importante, siempre la gente dice no tengo tiempo, no dono o no hago una actividad social porque no tengo tiempo. Aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo con nuestro proyecto es donar una hora el próximo 30 de octubre, que es cuando vamos a trazar nuestro reloj una hora, es el cambio de horario. Normalmente nosotros el día sábado 29 de octubre antes de ir a dormir retrasamos nuestro reloj una hora, para que el día domingo amanecemos ya con el nuevo horario. Lo que yo estoy proponiendo es que atracemos el reloj hasta el día domingo después de haber realizado una actividad social, es decir, el día domingo 30 de octubre a las 10 de la mañana todos los que nos sumemos a este movimiento hagamos una actividad. Las actividades son bastantes, a las 10 de la mañana iniciamos la actividad, terminamos a las 11 de la mañana y a las 11 de la mañana cuando terminemos la actividad retrasamos nuestro reloj una hora y van a seguir siendo las 10 de la mañana. Es decir, no perdimos ninguna hora de nuestra vida, pero sí ayudamos. Entonces, es el proyecto que yo traigo para ustedes, es el proyecto que les quiero platicar, presentárselos y sobre todo que se sume la gente para que entre más gente platique del movimiento, creo que será más exitoso. Oye, qué buena puntada de tomar ese tiempo que a lo mejor sentimos como que no vamos a tener esa pérdida de horario. Sería como ahorrarte esa hora que queda ahí como bailando, ¿no? Así es, normalmente la perdemos al dormir, una de dos. Dormimos más o los que salen al antro o los que están haciendo alguna actividad, ahí es donde la invierten. Lo que yo estoy proponiendo es que se invierta en algo social, en ayudar a la gente. ¿Cómo qué actividades? Deja platicarte las actividades que estamos proponiendo, pero que no con limitativas. La gente puede aportar mucho más ideas. Por ejemplo, los doctores pueden donar consultas a sus pacientes, los chefs o restaurantes pueden organizar un lunch, un brunch, para llevarlo a los hospitales, a los familiares de los hospitales, de la gente que está hospitalizada, que muchas veces no comen. Por ejemplo, también las escuelas, los padres de familia pueden ir a dar mantenimiento a las escuelas, pintar una escuela, una iglesia, un parque, un parque o jardines también. Los veterinarios estamos proponiendo que puedan realizar consultas o esterilizar perros, gatos. Los estilistas que también vayan a cortarle el cabello a la gente que no tiene recursos o que está en un hospital. Los payasos, también fíjate que hemos tenido buena respuesta de las asociaciones de los payasos para que acudan a hacer un festival en algún hospital, en una casa hogar. El caso es ayudar, Javier, el caso es hacer algo. Insisto, puse un ejemplo de algunas actividades que no es limitativo. Aquí el límite es la imaginación de la gente. Te quiero comentar que se ha estado sumando con nosotros las empresas, lo que son las cámaras de comercio, se están sumando los rotarios. Entonces, cada vez nos han estado dando más ideas de lo que ellos quieren hacer. Nos han dicho que lo que quieren es ir con sus familias para ir a visitar algunas comunidades rurales también. Esa es muy buena. A veces la gente cree que ir a comunidades rurales o ir a asilos ya sea de niños o de ancianos, tienen que dar mucho. Y la verdad es que lo que recibimos de la gente que está en esos lugares de dedicarles una hora de nuestro tiempo, de nuestra atención, es invaluable. Efectivamente, creo que también obtenemos muchas experiencias, aprendizajes, porque cuando platicamos con la gente que está en esos lugares, entendemos más de lo afortunados que somos, de lo que tenemos, aprendemos a valorar. Y tal vez podría ser una actividad también que los padres de familia le enseñen a sus hijos, insisto, a valorar lo que tenemos y lo que hemos hecho. Entonces, Javier, esto es invitar a la gente, más información en mis redes sociales, en mi Twitter, arroba JPMT79, en mi Facebook, Juan Pablo Mirón Tomé, todo junto, el Tomé es con H. Aquí aparecen en pantalla. Ah, perfecto, perfecto, en pantalla los pueden estar viendo. Ahí vamos a estar subiendo información, vamos a tener un sistema, porque también esto es importante, Javier, como lo queremos hacer con orden, vamos a tener un sistema donde la gente va a poder registrar las actividades. Y después de haber registrado las actividades, la gente va a poder registrar a los voluntarios o la gente que va a querer hacer esa actividad, para que el líder del proyecto de esa actividad le va a estar llegando correos electrónicos de la gente que se está inscribiendo a su actividad. Por ejemplo, tú, Javier, que quieras ir a rehabilitar o a darle mantenimiento a una escuela. Entras a nuestro sistema, subes la dirección de la escuela y una breve descripción de lo que vas a hacer, tú te ponemos como líder del proyecto y la gente que se meta a la página y que quiera sumarse a tu actividad, se inscribe y en el sistema te va a estar mandando unos correos electrónicos a ti, Javier, para que sepas qué gente va a llegar y qué es lo que van a hacer. Entonces, aunque no tengan idea en qué van a donar su hora, con ustedes lo pueden lograr. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio. ¿Algún comentario final? No, Javier, solamente felicitarte, agradecerte el espacio a todos. La verdad es que es muy importante que estemos viendo este tipo de programas, invitar a la gente que los siga viendo y que se sumen a este proyecto. Espero tener buena respuesta y muchas gracias, como siempre. Estamos contigo, Juan Pablo. Muchísimas gracias por enfocarte en esas personas. Amigos de Start México, ya lo saben, participen, donen una hora de su tiempo y hagan algo por alguien más. Vamos a lo que sigue. ¡Gracias!